El Torbencía, el Capitán Cobraquero, el Pion Acotejado, el Corazón Cuarto de España, el Jelis, el Jolo César, oye Nayeli, disfruta los muchachas. Yo estaba tocando, ay, 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 come, yo estaba tocando, ay, 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 come, se vuelve a pegar, tú sabes cómo es, se vuelve a pegar, tú sabes cómo es, tú sabes cómo es, se vuelve a pegar. Dice Luis César, es una emoción, dice Luis César, es una emoción, me gusta bailar, y esa día corrió, me gusta bailar, y esa día corrió, y esa día corrió, me gusta bailar. Música Que lo merenguero a mí me pelea A mí me pelea que lo merenguero Música 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 Muchísimas gracias Julián Autoimport Gracias de verdad por su presencia Y por su apoyo a nuestra agrupación Igual a Luis Esteves Hacienda Indira Gracias a Casa Blanca por recibirme La Barbie del Acordeón es de ustedes Y yo dispuesta a complacerle aquí y en todas partes Que Dios les bendiga a todos Muchísimas gracias Síganme en las redes sociales Arroba la Barbie del Acordeón Para que puedan seguir asistiendo a nuestros eventos Muchísimas gracias Dios les bendiga Música Ay Anayeli Dame fuerza Música Música Hey Milán Estoy Oye Michelle Súbeme esa vaina de nuevo Súbeme el gustito El gustito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!